¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de Pucalpa. Hoy tenemos la nota juerquera, mi querida Liz. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Por supuesto, que recorreremos las mejores discotecas y los mejores lugares de aquí, Pucalpa. Por supuesto. Así que, compañeros, en esta nota les vamos a presentar cómo la gente se divierte aquí en la ciudad de Pucalpa. Liz, ¿nos vamos? Nos vamos. Muy bien, entonces nos vamos. Muy bien, entonces por allá nos encontramos en una fiesta popular y vamos a conocer un poquito cómo la gente celebra, cómo la gente baila aquí en la ciudad de Pucalpa. Hoy vamos a conversar con una persona que nos encontramos aquí, por supuesto, Pedro. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué estás celebrando? Los 75 años de nuestro club. El Club de Cano de Ucayali. El Club Deportivo de Pueblo Loretto. ¿Cuándo fue fundado en el Club Deportivo de Pueblo Loretto? El Club Deportivo de Pueblo Loretto se fundó en el año 1939, 3 de septiembre de 1939. Y hoy día, 3 de septiembre de 2014, son 75 años. 75 años que nos recibimos con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con la pasión que siente un hincha. Yo soy hincha de este truma de 31 años desde que vine a Pucalpa. Y ese cariño, no solamente lo tengo yo, lo tiene mi familia, mis hijos. Es el Calle del Pueblo Loretto. ¿Cuánto tiempo tiene dirigiendo usted al Club Deportivo de Pueblo Loretto? 31 años en el club, 3 años como presidente. Y nuestra meta este año es ponerlo en el juego profesional. Ya estamos con el boli masculino en la Liga Superior. Y este año, con el boli femenino en la Liga Superior. Y cuénteme, ¿cómo celebra la gente? ¿Cómo se divierte la gente de Pucalpa acá? Mira, ¿cómo lo celebramos en Pucalpa? Pucalpa, como toda la selva, es una alegría. Es pasión, es sentimiento. Y lo celebramos con Almir. Almir es nuestra música. Es la música de la selva. Y con las chinitas. ¿De la selva su música? No solamente de la selva su música. De la selva sus chinitas. Ay, ay, ay. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo se divierte la gente acá en este... Feliz aniversario. De la selva su club deportivo es Pueblo Loretto. Este año estamos en la profesional. Muy bien, gracias entonces. ¡Muchas gracias! 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 Y así se divierte la gente de Pucalpa. ¿Podemos apreciar algo? ¿Cómo celebra la gente acá en Pucalpa? De Pucalpa, sus mujeres. Y vamos a conversar en otro oportunidad con una señorita que está con nosotros. Amiguita, cuéntame. ¿Cómo se divierte la gente de aquí en la ciudad de Pucalpa? ¡Bueno, lo máximo! Acá en Pucalpa la gente se divierte a lo máximo. ¡Nada que ver! ¿Cómo son las chicas de acá de Pucalpa? ¡Totalmente alegres! ¡Ehm! ¿Cómo se puede decir? ¡Totalmente alegres! ¿Son fieles o no son fieles? ¡Claro! ¡Obvio que sí! ¿Son calientes o no son calientes? ¡Obvio que estamos calientes! La misma temperatura lo dice. ¡Somos calientes! ¡No calientes! ¡Ardientes! ¡Oh! ¡Son ardientes! ¡Son ardientes! ¡Cuéntame un poquito! ¿Solteras, casadas? ¡Solteras! ¡Todas somos solteras! ¡Solteras! ¡Solteras! Quisiera conocer a un chico de Lima. ¿Cómo quisiera que sea la persona que conquiste tu corazón? ¡Ay! Una persona súper alegre, que entienda que las chicas de Caliente somos extrovertidas y muy calientes. Nos gusta mucho bailar. ¡Un saludo para la gente de IPTV! ¡Un saludo para la gente de IPTV! ¿De IPTV? ¡Un saludo para IPTV! ¡Visita Pucalpa! ¡Bravo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Muy bien, nos encontramos en otro mundo de la ciudad de Bugalba. Nosotros vamos a bailar como se lea Bensinolis. Por supuesto, así es. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Así se divierte la gente de Bugalba con la orgueza Maguey. Bueno, vamos a conocer un poquito a la orgueza, mi querido Segundito del Perú. Así se divierte la gente de Bugalba con la orgueza Maguey. ¿Cómo se divierte la gente aquí en la ciudad de Bugalba? Uy, qué bonito se divierte, qué bonito. La gente está bailando desde muy temprano. ¿Qué orgueza es la que te tocó en algún momento? Maguey, los mavos de la cumbia. Un saludo para toda la gente de Lima. Un saludito para toda la gente linda que nos está viendo. ¿Cómo es la gente de Bugalba? Diverdida. Muy calurosa, bastante chicos y chicas ardientes. A ver, una movida, una movida, a ver. ¡Eh, eh, eh, eh! Así se divierte la gente aquí en la ciudad de Bugalba. Muy bien, seguimos con nuestra nota juerguera, conociendo cómo se divierte la gente aquí en la ciudad de Bugalba. Estamos en un gran conciertazo y ahorita en este partido nos encontramos con un gran artista a nivel nacional. Darwin, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, contentísimo de estar nuevamente con la gente de Bugalba. Y bueno, agradecerte a ti por la pequeña entrevista y para poder saludar a toda la gente linda que nos sigue con la música, mis éxitos y para mis amigos de IPTV con mucho cariño. Darwin, es un gusto poderte encontrar aquí en la ciudad de Bugalba. El gusto es mío, de verdad, como te repito, contento, contento por el recibimiento del público. De verdad, es un cariño tan grande y una alegría para mí estar nuevamente aquí y seguiré viniendo a Bugalba porque es Bugalba lo máximo. ¿Qué tal la gente de Bugalba, Darwin? Como te repito, muy chévere, todo bonito, son muy amigables, súper sencillos. Y eso es lo bueno, agradecer a Bugalba por ese cariño inmenso. Y bueno, un beso grande y siempre estaremos cantándote con mucho amor y cariño para ti, Bugalba. Darwin, ¿cómo calificas tú a la mujer bujalpina, la mujer charapa? La verdad, la realidad, mujeres muy hermosas, muy lindas, súper pilas. Ahí nomás, Darwin, te voy a presentar a una chica guapísima que se venía a acompañar esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Ahí está un ejemplo de la chica maravillosa de Bugalba. Bueno, como te repito, las chicas de Bugalba son lindas, hermosas y sobre todo muy chéveres y amigables. Darwin, ¿qué plato de la selva te gusta a ti? Hay muchos, ¿no? Como el tacacho, las... Ay, 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 el juane, riquísimo, riquísimo, lo máximo. Un saludo entonces para toda la gente de Bugalba y la gente de Lima. Saludos para la gente de Lima, la gente de Bugalba y la gente de IPTV. Darwin Torres. Gracias, Darwin. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Muy bien, seguimos con nuestra nota juerguera, conociendo cómo se divierte la gente de acá en Bugalba. Mostramos en diferentes zonas de la ciudad de Bugalba y, verdad, está pasando los monstruos. Y ahora nos encontramos con un tremendo gigante de la cumbia, con Dilber Aguilar, aquí en la ciudad de Bugalba. ¿Quién nos imaginaría, señores y señores? Dilber, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Gente bien de Bugalba y PTV, ¿no? Y PTV. Gracias por estar acá. Dilber, ¿qué tal la gente? ¿Cómo te sirve la gente de acá en la ciudad de Bugalba? No, maravilloso. Llegar a Bugalba es reconfortante para mí como artista. Recibir los aplausos, recibir los abrazos, los elogios y cantar las canciones que el público canta conmigo, pues me satisface mucho. ¿Después de cuánto tiempo estás por acá por la ciudad de Bugalba, Dilber? Bueno, creo que después de tres meses y más o menos. ¿Andona mucho? Sí, sí, siempre vengo a Bugalba. Dilber, ¿qué tal te parecen las mujeres de Bugalba, las mujeres charapas? La mujer de Bugalba es maravillosa, linda y hermosa. ¿Cómo está ese corazón de Dilber? Soltero, comprometido. Solterito, pero nunca solo. Ay, ay, ay. Dilber, te presento una señorita entonces, muy bonita de acá de la ciudad de Bugalba. ¿Qué tal te parece? Guapísima, guapísima. Guapa. Tentadora, tentadora. ¿Cuál es el plato favorito de acá de la selva? El que más te ha gustado. El plato que más, como acá, pues el tacacho con cecina, me gusta mucho el pescado también. ¿Pescado ahumado? Sí, pescado ahumado, también, también riquísimo. La comida de la selva en todos los platos es maravillosa, riquísima. Así en pocas palabras, ¿qué es Dilber para el público pucalpino? Soy su artista, soy su amigo y soy, pues, un gran ser humano que viene a cantarle a este público maravilloso de Bugalba. Dilber, estamos en la previa, antes de poder salir en este gran conciertazo, ha visto cualquier cantidad de gente, a pesar que hay otros eventos aquí en la ciudad de Bugalba, un mensajito para todo el público que ha venido a verte esta noche. Agradecerle todo corazón a esta linda ciudad de Bugalba. Gracias, público pucalpino. Mil gracias por su cariño. Dilber Aguilar, solo para ti. Bugalba, los quiero. Bugalba, los quiero. Porro, por, 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 por. Veran o fuera para lo invitar. Por, 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 por. Y canto en tu mar. Por, 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 por. Muy bien, Liz, yo quisiera saber en dónde nos encontramos Por supuesto que en Dilbert Aguilar En el concierto de Dilbert Aguilar Vamos a continuar con nuestra nota juerquera Porque la noche es chica y nosotros nos vamos a otro lugar ¡Edo es IBTV!